Vamos a romper el piso Y como se venga El Originator Traje mi sillita ¡Los de Gros! Vamos a romper el piso Vamos a romper el piso Vamos a romper el piso Me doy sin freno Izquierda derecha Blanco Matigueña Me ría Si quieres ven dame un besito pequeñito rosadito para que esto queme, queme con más fuego, fuego Tu carita más no ríe, entreme en la pose yo te doy espacio, rápido, lento, lento Relax, te doy por detrás, que tu novio no sobran de celos, yo lo mando a la cuña Relax, 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 relax Rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido Lento, rato, 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 r Rapper Boy El originator Traje mi sillita Alon del Brown Discotequeo El drama de Bravo El rap y el inventario El drama de Bravo